Me amo, me amo, me amo, me amo Quiero, quiero serte muy sincero Tirar las máscaras al suelo Y volver contigo quiero Soy una de tu enamorado A tu corazón ligado Un esclavo de ti, soy Te daré, te daré, te daré, te daré solo lo mejor Te daré, te daré, te daré, te daré todo el corazón Dios tuyo, tú eres mío y estaremos juntos Dios tuyo, tú eres mío y estaremos juntos Hoy Volveré a comenzar Te llamaré y responderás Voy contigo desde hoy Te daré, te daré, te daré, te daré solo lo mejor Te daré, te daré, te daré, te daré todo el corazón Yo soy tuyo, tú eres mío y estaremos juntos Yo soy tuyo, tú eres mío y estaremos juntos Yo me quedaré Te daré, te daré todo el corazón Te entregaré Mi corazón Hoy comienza el resto de toda mi vida Nada me detendrá Seguiré caminando y siempre luchando Tu voz me guiará Y con el corazón en la mano Te quiero, te quiero confesar Que tú eres mi vida y mi medicina Lo único real Te daré, te daré, te daré, te daré Solo lo mejor Te daré, te daré, te daré Todo el corazón Te daré, te daré, te daré Solo lo mejor Te daré, te daré, te daré Todo el corazón Yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos Yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos Yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos Yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos ¡Suscríbete!